Hola a todos, mi nombre es Nataniel Cruz de la Cruz y actualmente estoy estudiando en la Escuela Normal de Texcoco, cursando la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Geografía. El día de hoy seguimos viralizando la lectura y en esta ocasión a través del programa Serenipri o Cómo Llegó Este Libro a Mí. Y el día de hoy quisiera presentarles este libro que se titula ¿Para qué estoy en esta tierra? del autor Rick Warren. Este libro llegó a mí a través de un regalo, un día de cumpleaños y de verdad que ha sido un libro muy especial porque en este libro nos habla acerca del propósito que tenemos nosotros como seres humanos aquí en la Tierra. A veces no visualizamos nuestro propósito y eso es importante pues, de eso depende muchas de las decisiones que podamos tener o tomar en nuestra vida diaria. Y de verdad que este libro ha sido muy alentador y muy importante en mi vida porque me ha ayudado a tomar decisiones muy importantes y a pensar en qué repercusiones pueden tener en mi futuro. Así que si tú en alguna ocasión puedes adquirirlo, de verdad hazlo, es muy importante y lo recomiendo mucho porque es un libro que te ayudará no siendo un adolescente o siendo un adulto sino que siendo siempre, en todo momento. Este es un libro muy importante. Y recuerda, viralicemos la lectura. Gracias. Gracias.